Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo algo a las boca o vivo en dos prisiones Perdido, unido, en dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te lo sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que el corazón me lo enreda Botando en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo Sin rumbo En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te lo sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Si, si, si cuando yo estoy contigo A ella la quiero tener Mas cuando a ella la consigo Así es que yo quiero ver Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Y cuando duermo con ella Estoy pensando en la otra Para quedarme dormido Me abrazo bien a la almohada Para llenar mi vacío Que dilema Ella o tú Se me rompe la vida Si estoy contigo ella la quiero ver Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo ella la quiero ver Ella de mí quiere todo Ella de mí quiere todo Pero eso no puede ser Porque yo guardo reservas Para cuando te vuelva a ver Ella de mí quiere todo Si estoy contigo yo quiero estar con ella Si estoy contigo yo quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Y siempre vuelve tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Tú Y luego ella Y luego yo quiero estar contigo en la ciudad Lacl Link Quinta Y luego elle Y luego ella